Tenemos en línea el ganador del premio Nobel de hoy. Arrancan los premios Nobel. Lucas, ¿de quién se trata el premio Nobel? Pues Julio, se trata de Svante Pavo, un biólogo sueco experto en genética evolutiva. Y es el ganador que se anunció esta madrugada, el ganador de este año del premio Nobel de Medicina. Pues primero, Ana, felicitaciones. Me imagino que haremos la entrevista en inglés. Dígale que es un honor en este día tan especial para él tenerlo con nosotros en línea. Enhorabuena. Buenas tardes, Dr. Pavo. Muchas gracias por su tiempo hoy en W Radio. Y, por supuesto, felicitaciones por un sorteo importante. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias. You received the award for your discoveries concerning the genomes of extinct hominins. Can you explain to us, in very simple words, what does this mean? So, what I and my research group have worked on over 30 years on methods to retrieve genetic material, DNA, from bones of animals and human forms that became extinct many thousands of years ago. Bueno, nos dice básicamente que su equipo y él han trabajado en extraer ese material genético de los huesos de los animales y los humanos extintos hace muchos años. Eso en primera instancia. ¿Esto significa un camino nuevo, una especie de paleontología médica? ¿Es un camino nuevo el que usted abre en el mundo de la investigación? Could this be perceived like a new method in terms of investigation, of genetics investigation, of the human evolution investigation? Exactly. So, it's a way we can now go back in time and follow genetic changes in the human lineage over time. And we can also compare to our closest extinct relatives and the Neanderthals and the Nisabons. Exactamente, Rafa, nos dice que es básicamente ir atrás en el tiempo y estudiar esos cambios genéticos también que han tenido los humanos a lo largo de la historia. También es importante para ellos comparar esos seres extintos con la actualidad, con lo que somos en la actualidad. Y desde el punto de la medicina, ¿esta investigación tiene alguna aplicación en este tiempo? Desde el punto de la medicina, ¿está esta investigación tiene alguna aplicación hoy en el punto de la medicina? Lo que hemos descubierto es que nuestros extintos relaciones y Neanderthals se mezclan con los ancestros de muchas personas hoy y han contribuido a variantes genéticas. So, for example, variants that's the most strongest variant that makes you at risk to become severely ill or even die when you're infected with SARS-CoV-2 comes from Neanderthals. So that then opens the possibility to study the consequences of those changes and understand them better. And that's just one example. There are many other examples like that. Pues nos dice que lo que se ha descubierto del estudio de los Neanderthals, por ejemplo, es cómo se mezclan mucho con lo que somos en la actualidad y con otros ancestros. Entonces, estudian esas variantes genéticas que ha habido a lo largo del tiempo y pues de dónde vienen esos riesgos para enfermarnos de una manera grave, como por ejemplo, el riesgo de morir por el SARS-CoV-2. Nos dice que eso puede ser un punto de partida para estudiar las consecuencias de los cambios que hemos tenido genéticamente y cómo podemos mejorar nuestra defensa a esas enfermedades que enfrentamos a lo largo del tiempo. Eso es solo un ejemplo de la evolución y de cómo esto puede tener implicaciones en la medicina actualmente. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Grace, y de repente, pues no sé si es mucho ciencia ficción, pero podría ser que con estos descubrimientos se pudiera también, no sé, saber cómo va a seguir evolucionando el ser humano, cómo va a ser el humano dentro de mil años. Doctor, perhaps this is a bit more science fiction, pero con este descubrimiento, ¿cómo va a seguir evolucionando el ser humano en los próximos años? No, 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 no. Entonces, lo que hacemos es volver y ver cómo los humanos han cambiado durante el tiempo en el pasado. Y mi opinión personal es que el futuro de nosotros es determinado no por evolución genética, sino por evolución cultural, política y social. Nos dice que no se puede porque lo que ellos hacen es retroceder en el tiempo y mirar cómo los humanos han cambiado a lo largo de la historia. Y su opinión es que el futuro no lo determina la genética, lo determina más la parte política, cultural y social. Escuchen ustedes al doctor Esván de Pavo, premio Nobel de Medicina, anunciado esta mañana. Voy a seguir, Ana, con su pregunta de la ciencia ficción. Ha sorprendido cómo, gracias a las pruebas genéticas, muchas personas se han salvado de la pena de muerte por una injusticia que se iba a cometer. ¿Esto con ese nuevo camino que él abre ayudará a evitar esas injusticias? Speaking more about genetic testing and what it's been able to do, in many murder cases and many other types of criminal cases, people have been able to avoid capital death because through genetic testing they have been able to prove that an injustice was being committed. With this discovery and with more genetic testing, could more injustices be avoided? Well, so, some of the methods that we have developed is used in forensic, so it sort of contributes to this development. Pues sí, es una contribución porque nos dice que algunos de estos métodos que ellos usaron en la investigación se han desarrollado también en la parte forense, entonces es uno de los desarrollos o de los usos que se le da a este desarrollo y pues se está estudiando en las mejorías para desarrollar mejores técnicas de extraer el ADN y por supuesto que se puede utilizar en toda esta parte forense. Ana, el señor Pavo trabaja aquí en Alemania, en la ciudad de Leipzig, esto es en el este del país. ¿Qué nos puede contar sobre su trabajo ahí desde hace cuánto tiempo está ahí? ¿Y si trabaja también con científicos alemanes? Pregúntele, por favor. Dr. Pavo, we understand you are in the east part of Germany, in a city that I think is called Leipzig, I hope I'm pronouncing it right, and I wonder, for how long have you been there and if you are involved working with other German scientists? Well, so I have worked here since 1997, when we got the opportunity to start this research institute, the Max Planck Institute here. And we work with other German scientists, but really with scientists all over the world who have helped to understand the first version of the Neanderthal genome that we retrieved and what it tells us. Pues nos dice que está ahí desde 1997, cuando inició este instituto, con científicos de todo el mundo que han contribuido y ayudado a entender este genoma de los Neanderthals, y que pues ahora les da este premio. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Cuando le dan a usted el premio a la academia, lo que dice es que un intenso trabajo, científico, se centra en investigar esas diferencias funcionales con el objetivo final de explicar qué nos hace genuinamente humanos. La pregunta, por tanto, es, ¿sabemos qué nos hace, a través de su investigación, genuinamente humanos? Cuando la academia te da el premio, entre las cosas que dicen es porque esto nos ayuda a explicar qué nos hace genuinamente humanos. ¿Puedes decirnos qué nos hace genuinamente humanos? Entonces, ¿cuál es el acceso a la genoma, a la DNA de nuestros próximos relaciones, nos permite al menos encontrar una lista de todas esas genuinas cambios que todos en el planeta hoy compartieron juntos, pero los Neanderthals no tenían. Y los primeros estudios están ahora que vienen a ver las consecuencias de algunos cambios. Por ejemplo, hay cambios que hacen para que más neuronas se producen en el cerebro, o para que la célula división, cuando las células de la célula 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 de la célula. Y creo que en los próximos 5 o 10 años aprenderemos mucho más de usar estas diferencias que hemos descubierto para estudiar sus consecuencias fisiológicas. Pues nos dice que el acceso al genoma y la secuencia al ADN de los antepasados nos puede dar por lo menos una lista de esos cambios genéticos que hemos tenido a lo largo de la evolución y que muchas especies tienen en común, pero que los Neanderthals no tienen. Y lo que ellos analizan es qué consecuencias pueden tener esos cambios genéticos que se han presentado a lo largo de la historia. Entonces puede ser que algunos de esos cambios produzcan más neuronas en el cerebro, por ejemplo, que la división celular sea mucho más exacta. Entonces hay que aprender mucho más para poder establecer estas diferencias y qué impacto fisiológico tiene en los humanos. Ahora, su descubrimiento fue clave el dedo meñique de una niña de Siberia que data a 50.000 años. ¿Qué nos puede contar sobre esta niña y cómo se conservó todos estos años? Me entiendo que una de las principales partes de tu descubrimiento vino a través del pequeño dedo de una niña de una niña, no sé, 1.000 años. ¿Puedes compartir con nosotros un poco más sobre la historia de esta niña de una niña? Bueno, una de las piernas que estudiamos, que vino de la excavación en el sur de Siberia de los arqueólogos rusos, es un pequeño fragmento de una pierna en la última phalanx de una niña, y cuando se sequenció su genoma, nos encontramos que no era una niña de Neanderthal, no era una niña de modernidad, pero era algo más. Y nos resultó que era la primera representación que conocemos de un grupo de ahora extincto humanos que vivían en Asia, que vivían en Asia cuando Neanderthals vivían, en Europa, en Europa, y entonces nos convertimos a este grupo de Nisivans después de este sitio de Nisivakel, donde fue encontrada. Pues uno de los huesos que ellos estudiaron vino de una excavación en Siberia, que hicieron unos rusos, y estudiaron ese fragmento del hueso del dedo de una niña, de ese meñique, y pues al estudiar la secuencia genómica de ella, se dieron cuenta que no era Neanderthal, que era otra cosa distinta, y se dieron cuenta que era la primera representante de un grupo extinto en Asia, de donde vivieron los Neanderthals hace mucho tiempo, entonces ese fue el caso de esta niña Siberia y de ese dedo meñique que lograron estudiar y que pues conservaron. En medio de su trabajo, más allá de este importante vínculo que hizo entre los Neanderthals y el Homo sapiens, ¿él ha podido estudiar el genoma de otros homínidos tal vez anteriores a los Neanderthals para también conectarlos con nosotros? Among this discover, you mentioned the discover of Neanderthals and Homo sapiens and their comparisons, but among your investigation, were you able to study any other hominins that perhaps, you know, happened before this? Hominins, I'm sorry, hominins that happened before this. So the oldest hominin DNA that we have been able to retrieve goes back around 400,000 years and turns out to be sort of ancestor of Neanderthals in Spain, in Cima de los Huesos. The oldest DNA that one has retrieved, that's done by a group in Denmark, is about a million years old, but that is from permafrost. So it has been frozen continuously over time. Pues nos dice que estos homínidos que estudiaron son de hace 400,000 años, que son básicamente hallados en España, pero nos dice que también hay unos en Dinamarca de alrededor de un millón de años, así que son especies pues bastante antiguas. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. ¿Existe algún límite en el tiempo para usar su método de análisis de material genético o se podría ir en teoría hasta el origen de la vida en el planeta? With this method that you guys have developed, is there a time frame limit in terms of you being able to study, you know, a bone part or whatever you're able to find? Like, could you guys go have something that it's, you know, I don't know, the beginning of times and be able to study with your method? Or is there like a limit of time? It is really a limit of time determined by how long the DNA can survive. It's, of course, a chemical molecule that is slowly degraded by spontaneous chemical processes and background radiation and so on. So the limit is somewhere around a million years or a bit more, and that is under perfect conditions where it has been frozen continuously. Pues, Ana, ya vamos a traducir su última respuesta, pero me parece un abuso seguir utilizando el generoso tiempo del ganador del premio Nobel de Medicina, Svante Pavo. Así de que felicitaciones y que, por favor, disculpe que nos hayamos extendido. Ah, doctor Pavo. Thank you. Thank you. Have a wonderful day and congratulations. Enjoy. Thank you. Thank you. Sí, pero es que ahora salieron, Alberto, todos genetistas, ¿no? No, los científicos. Ya, de verdad, ya ya estaba pariendo. Ya ya estaba pariendo. Ya, las preguntas, de verdad. El doctor Junis no hace esas preguntas, Alberto. Es que nos fuimos a lo fondo de la genética. No, 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 pobre Ana. No, pobre Grace. No, pobre Grace, invento unas cosas. Pero muy paciente, muy paciente el premio Nobel. Sí, muy, muy. Y contesta corto y explica fácil. Sí, sí. Pero, sí, pero es que además lo hace fácil. O sea, como dice Lucas, no se siente uno tan ignorante. Sí, no se siente uno tan... No, yo sí me he sentido ignorante, perdón. Medianamente ignorante. Yo sí me he sentido ignorante. Netflix, y yo me vi una serie el otro día en el que, ¿no? El tipo tranquilo responde. ¿Qué dijo al final el profesor? Que el tiempo de duración depende de si el ADN logra sobrevivir o no, porque esas moléculas se van degradando por procesos químicos, por la radiación, llegan a durar un millón de años o más en condiciones perfectas, se congela y simplemente se utiliza. ¡Suscríbete al canal!